En un emotivo programa donde se dieron cita a moradores del recinto Agua Fría, autoridades e invitados especiales, se realizó la inauguración del nuevo UPC que estará brindando servicio en esta comunidad. Muy amable por la intervención esta. Esto fue un reto desde un inicio, lamentablemente no con el apoyo de toda la comunidad, tengo que ser muy honesto, pero sí con gente que estuvo fuera de la comunidad. Muchos, incluso tengo aquí un compañero de recinto Estrella Grande que pertenece a Mocache, ni siquiera acá a Ventanas. Hubo autoridades que sí nos han colaborado 100%, tengo que ser muy honesto con ellos, Cintia Ordóñez, Magno Besilla, muchos otros que nos defraudaron, muchos otros nos fallaron, muchos nos mintieron también, otros hicieron lo que pudieron, la alcaldía hizo lo que pudo, lastimosamente se quedó en un momento determinado sin presupuesto y la obra no se concluyó en un 100%, pero estamos conscientes de que este es el esfuerzo que nosotros pudimos hacer, fue al tope lo que llegamos. Las siembras no ayudaron para nada, el 100% de la gente que colabora aquí con nosotros es agricultora, si las siembras no le ayudan y el precio de las cosechas tampoco ayudaban, imposible que nosotros podamos hacer más. Hay de todas maneras el ofrecimiento de parte del Ministerio del Interior, cuando yo tuve una reunión con cuatro ministros, el Ministro de Defensa del Interior, de Justicia y con la Secretaría de Antidrogas. El compromiso de ellos es concluirme el segundo piso de la UPC y dotarle con todo lo que requiera un UPC. Entonces nosotros entregamos esto y vamos a empezar a hacer la documentación para el Ministerio del Interior y ellos se encargarán. Ahí tenemos que presionar de otra manera, indudablemente. Esto es una de las obras anheladas que se tenía aquí en el recinto Agua Fría. De a poco están llegando los adelantos para nuestro recinto. Esta obra, como es el UPC, pues a nosotros nos da mucha seguridad en tanto con lo que es de la delincuencia, que en estos tiempos, pues más que todo en tiempos de Navidad, Año Nuevo y en el campo, más que todo aquí, que se ha convertido en una zona comercial, pues la necesitábamos desde hace muchísimos años. Muchas gracias. Les voy a decir que Ventana es un pueblo de hombres y mujeres colaboradores y generosos. Es el único cantón en el país que ha construido dos cuarteles solo con esfuerzo propio de la comunidad. El uno fue en Los Ángeles, se recuerda, que lo dirigía Don Virgilio Vinces y ahora aquí en Agua Fría, que lo coordina el señor Paredes y muchos, muchos hombres y mujeres que hemos colaborado, policía, bomberos, comunidad, policía barriales, se ha colaborado. De las autoridades que hayan aportado económicamente, no sé. Pero lo que sí sé es que esto es puro esfuerzo propio de la comunidad. Esta obra para, en especial para mí, digo, puedo decir yo, como presidente del Comité Provincial de Agua Fría, ha sido inmensamente dura, pero al mismo tiempo fácil. ¿Por qué digo fácil? Pues cuando yo emprendí un caminado, un recorrido, una perseverancia, la gente me resiente a Agua Fría y la gente de afuera, cantó a Ventana. Todo hicieron para que esto sea posible y se haga fácil. ¿En qué le puedo decir yo? Yo me acuerdo que, viendo la necesidad de mi comunidad, tuve la necesidad yo de invitar a mi reciente Agua Fría el diario La Hora, en el cual le expliqué todas las inquietudes que vivimos en nuestro centro. La primera era de la Casa Comunal. No teníamos donde reunirnos. Después le expliqué también el apartado de la vía pública que le habían dado total abandono. También le comuniqué que hacía falta en nuestra comunidad un UPC. Y también le expliqué también del alumbrado público. Todos tengo documentos, tengo archivados documentos en mis manos, en los cuales son fiel testigos de que yo he pedido muchas cosas para mi comunidad. Hoy por hoy estoy contento y muy contento y un tiempo feliz de que toda esa obra llegó. Un poquito de paciencia, pero llegó. Tenemos una hermosa Casa Comunal que la elaboró el señor alcalde de Patricio Rutia. Tengo también el UPC en unión de todas las comunidades de reciente Agua Fría, principalmente yo. Le digo una cosa, le converso. Es una historia sobre el UPC. En el reciente Agua Fría hay un espacio de 20 por 20. Yo sé qué escritura. Hay una escritura pública del UPC. Cuando llegaron delegados personales de la gobernación de Bava Ollo y el legado del ministro del Interior de Quito, el espacio no nos servía. No era factible. Porque se decía que la mitad de las vías al fondo eran 30, 50 metros para poderlo elaborar. Entonces de ahí automáticamente caminamos, recorrimos muchos sectores de reciente Agua Fría buscando espacio local. Uno nos daban, otro nos daban, hasta que llegamos aquí en este sitio de un gran amigo que se llama José Barragán. Él nos vendió en mil dólares. De ahí comenzó mi perseverancia para conseguir esos mil dólares. Esos mil dólares conseguí yo en seis meses, con el entregarme en sus manos a los dueños, propietarios de este local. Y hoy por hoy, usted ve, si fue el testigo, cómo está la obra. Una obra de maravilla, de magnífica. Yo también traí presidente, le doné las puertas, unas puertas muy bonitas, laburadas en Teca. Esa ha sido mi gestión dentro de mi comunidad, dentro de mi recinto. ¿Este es el arte que ustedes dominan? Y yo le he dicho también aquí al señor que está organizando aquí a la policía, que cuando necesiten algo más, que me dicen, que me digan más, que yo le construyo, por lo que es madera. Luego de la intervención de los protagonistas, se llevó a cabo la bendición del lugar a cargo del párroco de Ventanas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Pero qué pasa de que esta zona, es una zona de alto riesgo, alta peligrosidad, la mayoría de los días hay accidentes de tránsito, hay accidentes de moto? ¿Y qué pasa? Venir desde Ventanas, una unidad de rescate, aquí en Agua Fría, se pierde mucho tiempo. Yo conversé con el coronel Martín Bucalón, jefe del Benemérito Cuerpo de un Veno, y le expliqué la necesidad de un vehículo. Y me dió mano, no te doy uno, te doy tres. Tres unidades de rescate, la una la dimos aquí en Saloma, la otra en Tantón Murgaleta, que aquí está Fabricio, y la otra que hemos conseguido es para Agua Fría, que hoy la voy a dejar. Le conversé al señor gobernador, y el gobernador me dice, y los chofees, tenemos un cuartén, y los chofees son los que van a recibir el vehículo con lata para que ellos sean los responsables y el custodio. Bueno, es importante, hemos querido acompañar a este importante espacio en las cuales la comunidad ha contribuido para la construcción, adecuación de un UPC para que la Policía Nacional pueda estar en un espacio físico acorde, condicionado, de una manera que pueda brindar las atenciones de vida en seguridad ciudadana y también socializando algunos programas de políticas públicas de la Policía Nacional. ¿Cuál va a ser el aporte que tendrá el Ministerio del Interior y la gobernación de Los Ríos para con esta comunidad? Más bien, aquí venimos a dar a esa felicitación y que dar ese realce como autoridad provincial y representante del Gobierno Nacional de indicar, bueno, gracias comunidad. Y aquí nosotros también con la Policía Nacional brindar las necesidades de seguridad ciudadana, temas de mayor tipo de condiciones policial, asimismo mayor operatividad con lo que son vehículos, algún tipo de motos también que puedan dar y conocer y saber que ya hay un lugar, una infraestructura donde pueden llegar estos funcionarios públicos que son los policías para que puedan ayudar a las atenciones de vida. ¿Algún mensaje especial para los miembros de esta comunidad? Bueno, es importante, en el querido recinto Agua Fría, en las cuales esta parroquia es importante que ha trabajado fuerte y que estuvimos aquí en la campaña con la compañera Marcia Regui, asambleísta de la provincia de Los Ríos y de este querido cantón y de esta zona. Estuvimos acá caminando, pidiendo nuestro voto para el Presidente de la República y para también las autoridades competentes. Entonces, agradecerle. Agua Fría siempre es importante reconocer también el apoyo y el aporte que ha dado, no solamente en el triunfo del señor Presidente ni Moreno Garcés, sino también en algunas condiciones, también en la productividad, en el desarrollo también agrícola en este sector que vemos que en tiempos diferentes hay cacao, hay maíz, hay melón, sandía, también en este sector es muy productivo en este tipo de productos agrícolas. Y bueno, estamos acá como gobierno nacional verificando, dando ese realce para que los conciudadanos y las personas que van a participar en esta inauguración se sientan también protegidos y respaldados por parte del gobierno nacional.